como están amigos de youtube muy buenos días bueno pues de hoy vamos a mostrarles este esta bugambilla que ya se les ha mostrado por ahí en algunos otros vídeos con flores pero pues ahora ya cambio mucho el aspecto si en estos últimos años no creo que no subía vídeo desde hace exactamente hace como dos años estaba en una maceta café hace poquito subí un vídeo de cómo estaba anteriormente pero bueno pues ya le hicimos algunas algunos trabajos algunas modificaciones el principal bueno pues es el cambio de maceta que le hicimos conseguimos esta esta maceta de cerámica conseguimos por allá en el mercado de una explosión de Coyoacán ese es uno de los cambios que la trasplantamos a esta maceta que me gustó más como le iba a ver con respecto a la a la maceta café y bueno otro como se ve a la hierbita todo hay que equiparlo a la limpiada tampoco ya tenía algún tiempo lo dejamos ahí bueno otro de los cambios que le estuvimos haciendo es trabajar la madera muerta mira hace algún tiempo se estaba pudriendo porque aquí tenía un hoyo o una cuenca y y ahí se le empezó a acumular el agua o sea se quedaba se quedaba ahí el agua estancada y se estaba pudriendo estaba pudriendo esta madera entonces lo que decidí fue bueno trabajarla pero hacerle una salida de agua de este lado entonces cuando llueve cuando se le riega cae por aquí el agua tiene otra salida y el agua sale libremente por aquí sin que llegue a encharcarse y empezar a pudrir el tronco así que eso no le favorecería nada a nuestra planta y otra bueno y bueno pues todavía nos falta con el dremel hacerle aquí algunos jeans con estas maderas que tiene muertas bueno pues trabajarlas bien ya sea trabajarlas bien o quitarlas y bueno pues aquí también vive vive este chinito que se le rompió su su bracito vamos a ver si conseguimos otro vamos a ver cómo le hacemos y bueno pues ahí van creciendo algunas plantitas que por el momento la voy a dejar está perfectamente anclada y bueno pues también miren en los lugares donde donde no le hicimos madera muerta que por ejemplo es este como triángulo de aquí hasta abajo le empezaron a salir ramitas nuevas quiero comentarles que esta bugambilia no la he apodado no la he apodado no la he no le he puesto no la he abonado para nada porque bueno estaba en la otra maceta y echaba flores pero por montones y desde que la trasplante esta maceta desde hace dos años no ha querido florear entonces me dijeron que no la abonara y que la castigara un poco con sus riegos o sea como que le gusta la mala vida a las bugambilias aunque si a lo mejor le pongo un poquito de abono porque miren como se están amarillando un poquito las hojas entonces ahorita que esta entrando entrando el verano a lo mejor le pongo un poquito nada mas de abono la verdad es que va muy bien pero si creo que ya va a empezar a florear por ahí ahora si empieza a florear les voy a sacar un nuevo video para que vean como florea la verdad es que se ve preciosa con sus flores y bueno pues aquí también le hicimos le acomodamos estas ramas traseras pero miren como ya se le esta clavando el alambre y bueno esto si ya se los vamos a quitar porque esto no debe de ser porque le empieza a cortar la circulación y despues para que cicatricen esos esos surcos del alambre pues es mas dificil y pues tiene mal aspecto no debe de ser asi en los picos es diferente porque cicatrizan bastante bien pero esta bien ya como huele el alambre entonces déjame quitarle este creo que aun la mano esta medio complicado por lo del video no me dejo un poquito y listo pues miren ya tuve que soltar aqui un poquito la camara desalambrarlo y ya quedo, quedo libre con un poquito aqui de de esa marca miren del alambre fue la, la unica que me di en cuenta a tiempo y bueno pues son los, los trabajos que le hemos hecho hasta el momento a esta, a esta bugambilia tampoco le ha querido podar la voy a dejar todo este año que siga que siga creciendo de hecho todo esta, todo esta vegetacion todas estas hojitas y ramas son, son nuevas si tienen un mes y medio aproximadamente dos meses que le empezaron a brotar a salir y siguen brotando ahorita que empezó el verano mientras las hojitas chiquitas son nuevas y bueno pues le ha ido bien bien la maceta miren aqui ya tambien con algo de musgo y otras plantitas esta tambien la tengo en tepojal en puro tepojal no la trasplante este año la voy a trasplantar hasta el año siguiente y bueno pues terminarle terminarle su su madera muerta tampoco le hemos aplicado liquido de de madera muerta que liquido de madera muerta pues le sirve para mantener precisamente la madera en buen estado que no se le sirve como un para que no se le metan los bichos ni nada de eso todos estos trabajos se los hicimos bueno le falta una buena limpieza miren este calanchoe miren este calanchoe por aqui este es un tipo de es muy bueno el calanchoe pero si tambien es como un tipo de de plaguita se mete por donde quiera y bueno pues aqui otros otras plantitas por el momento ahi las vamos a dejar no nos afectan mucho miren como les salio me gusto como quedo la madera muerta y pues ahi va amigos asi la bucambile este año 5 de julio del 2020 pues era la el trabajo y y el arbolito que quería mostrarles el dia de hoy asi que tampoco le hemos dado eh bueno mucha forma ese alambre el que le quite fue solo para dirigir esta esta rama porque estaba muy levantada como ven no tiene ni apice tiene aqui como dos apices y sin mucha forma si entonces si le falta le falta algo de trabajo pero como les digo no le he querido mover hasta el proximo hasta el proximo hasta el proximo año sale amigos pues es el el video que ahi esta su su anclaje es el video que queria mostrarles el dia de hoy espero que les haya haya gustado esta bucambilia pues ya saben denle like suscribanse y nos vemos en un proximo video vale adios vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver